A.K.P.A. Bedtime Storytime. A.K.P.A. Bedtime Storytime. Buenas noches chicos y chicas. Bienvenidos una vez más al A.K.P.A. Hora del Cuento Antes de Dormir. Espero que como siempre estén muy cómodos en su cama y listos para escuchar una de otras de mis favoritas. Esta historia se titula La Gallinita Roja. La Gallinita Roja es escrita por Carol Arlinghi y es ilustrada por Reggie Holliday. La historia dice así. Había una vez una gallinita roja que vivía en una granja con un perro, un cerdo y una vaca. La gallinita roja trabajaba mucho todos los días, pero sus amigos eran muy perezosos. Dormían bajo el sol y observaban a la gallinita roja trabajar. Un día la gallinita roja encontró unos granos de trigo. Miren, dijo ella, cacareando a los otros animales. Si sembramos estos granos, tendremos pan con nuestro té. ¿Quién me va a ayudar a sembrar estos granos? Preguntó la gallinita roja. No yo, dijo el perro. No yo, dijo el cerdo. No yo, dijo la vaca. La gallinita roja suspiró. Presumo que voy a tener que sembrarlas yo sola, dijo ella. Y así lo hizo. Durante todo el verano, la gallinita roja regó y deshiervó el trigo. Pero el perro, el cerdo y la vaca decían siempre que estaban muy ocupados para ayudar. Hacía el final del verano, el trigo estaba alto y dorado. Estaba listo para cortar y trillar. ¿Quién me va a ayudar a cortar y trillar el trigo? Preguntó la gallinita roja. No yo, dijo el perro. No yo, dijo el cerdo. No yo, dijo la vaca. La gallinita roja suspiró. Presumo que voy a tener que trillar yo sola el trigo, dijo ella. Y así lo hizo. Cortó el trigo con su pico afilado. Entonces lo ató en haces y lo sacudió, desprendiendo todos los granos. La gallinita roja cargó los granos de trigo en una carretilla. Sería bueno tener alguna ayuda, pensó. ¿Quién me va a ayudar a llevar los granos de trigo al molino? Preguntó la gallinita roja. No yo, dijo el perro. No yo, dijo el cerdo. No yo, dijo la vaca. La gallinita roja suspiró. Presumo que voy a tener que llevarlos yo sola, dijo ella. Y así lo hizo. En el molino, el molinero colocó los granos entre las ruedas del molino. Las ruedas dieron vueltas y más vueltas, moliendo los granos y convirtiéndolos en harina en polvo. El camino de regreso a la granja era muy largo y la carretilla estaba pesada. Pero imaginándose el riquísimo sabor del pan recién horneado, la gallinita roja se olvidó de sus cansadas alas. Cuando regresó a la granja, la gallinita roja les preguntó a todos los otros animales. ¿Quién me va a ayudar a hornear unos panes? No yo, dijo el perro. No yo, dijo el cerdo. No yo, dijo la vaca. La gallinita roja suspiró. Presumo que voy a tener que hornearlos yo sola, dijo ella. Y así lo hizo. La gallinita roja hizo la masa y puso a hornear en el horno. Pronto, un delicioso aroma llenó el patio de la granja. La gallinita roja sacó el pan perfectamente horneado del horno. Estaba crujiente y tenía un color marrón dorado. Ahora, ¿quién me va a ayudar a comer el pan? Preguntó la gallinita roja a los otros animales. Yo, dijo el perro. Yo, dijo el cerdo. Yo, dijo la vaca. La gallinita roja agitó la cabeza. No, no lo probarán, dijo. No me ayudaron a sembrar los granos, dijo la gallinita roja. No me ayudaron a cortar ni a trillar el trigo. No me ayudaron a llevar el trigo al molinero. Ni me ayudaron a hornear el pan. Así que tampoco me van a ayudar a comer el pan. Me lo comeré yo sola. Y fue exactamente eso lo que hizo. Y ese es el fin. Espero que hayan disfrutado nuestra historia de hoy como siempre. Y recuerden vernos mañana para nuestra nueva historia. Buenas noches y espero que duerman muy bien. Y nos vemos mañana. Bye, bye. A-K-P-A Bedtime Storytime A-K-P-A Bedtime Storytime A-K-P-A ¡Gracias!